Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente el profesor Felipe en una nueva cápsula de psicomotricidad ya nuevamente en compañía de mi hijo Julio Alonso ¡Hola! Bueno, el día de hoy, como pueden ver acá atrás, vamos a utilizar este utensilio, este material bueno, yo sé que algunos, la mayoría, espero que la mayoría puedan tener este tipo de trampolín o cama elástica como conocemos ya así que el día de hoy vamos a trabajar con esta indumentaria espero que la mayoría de ustedes en sus casas puedan tener una de estas, no importa el tamaño ya, da lo mismo, también pueden improvisar en una cama ya, y vamos a hablar, voy a mencionar los beneficios, tanto en entretenimiento como en salud que nos trae la realización de actividad física en estos tipos de trampolines o cama elástica ya así que espero que les guste la cápsula el día de hoy y vamos a comenzar con la actividad bueno amigos, como mencionamos en el inicio de esta cápsula hoy vamos a realizar las actividades en este utensilio, ya o material, indumentaria que podamos tener en nuestros hogares yo sé que algunos pueden tener esta cama elástica, ya no importa el tamaño lo importante es tener o simular lo que tengamos, puede ser también saltando en una cama ya, bueno los beneficios y ventajas que ofrece saltar en unos trampolines o cama elástica ya, son muchos, tanto como para los pequeños como para nosotros los adultos, ya vamos a ser bien específicos y vamos a nombrarnos algunos beneficios ya, los más importantes, ya que la realización de esta actividad física encima de los trampolines son muchas, así que pero vamos a hablar de los más importantes el día de hoy ya, son, es un ejercicio que pueden estar entre los 15 a 20 minutos ya, o el tiempo que ustedes consideren es necesario también podemos realizar algunos tipos de multisaltos dentro de esto mismo pero bueno, eso es para más adultos, pero para los niños netamente es un juego, ya, así que vamos Julio Alonso comencemos a saltar en la camita elástica bueno, uno de los beneficios que trae el utilizar las camas elásticas o trampolines bueno, son la diversión hay una quema de calorías importantes ya, son ejercicios de bajo impacto y de bajo riesgo, ya, para nuestras articulaciones también estimula algo muy importante que estimula el sistema linfático, ya bueno, tenemos que tener claro que el sistema linfático es el sistema que se encarga de la filtración interna de nuestro cuerpo eso quiere decir que filtra la sangre, destila la sangre o también puede decir y también se encarga de eliminar todos los residuos tóxicos de nuestro cuerpo ya, acaba de destacar que un mal funcionamiento del sistema linfático puede provocar varios tipos de dolencias tanto alguna fatiga constante ya, dolores, hinchazón, celulitis hasta incluso problemas digestivos ya, otro de los beneficios y las ventajas ya, pues Julio Alonso, continuamos saltando que normaliza la presión arterial ya, la realización de este ejercicio va a tomar agüita, ya, vaya a tomar agüita la realización de este ejercicio normaliza la presión arterial, como mencionaba ya, mantiene los niveles normales y óptimos en el cuerpo ya, así que vamos a esperar que Julio Alonso pueda hidratarse para continuar saltando en la cama elástica, ya ya, Julio, se cae ya siga saltando siga saltando, ya bueno, Julio Alonso ya se acaba de hidratar ya que el día de hoy está un poco un sol maravilloso así que es sumamente importante hidratarse más de la cuenta oye, ven para acá sáquese la zapatilla y súbase a la cama por favor ya, para grabar el video para que los amiguitos vean en la casa lo que estamos haciendo el día de hoy ya, por favor ya, entonces estábamos hablando de las ventajas y de los beneficios que tiene la utilización de este tipo de trampolines o cama elástica ya, lo último que mencionamos fue que normaliza la presión arterial ya, otro es que mejora el equilibrio ahí donde aquí nos detenemos un poquito ya que ayuda a mejorar la habilidad motora y también a mejorar todo lo que es el equilibrio la estabilidad y la coordinación así que para nuestros niños saltar en este tipo de cama elástica o trampolines es muy beneficioso ya, otro sumamente importante que también fortalece los huesitos ya especialmente en esta edad que están nuestros pequeños en una constante en constante crecimiento así que por eso es sumamente importante realizar estos ejercicios en la escama elástica también de la mano de una buena alimentación ya, estimula también el metabolismo del cuerpo ya, acelera así que los nutrientes se quemen más rápidamente lo cual es muy importante porque también ayuda al sistema digestivo ya, tonifica los músculos también ayuda a la tonificación de los músculos especialmente en el tren inferior ya, y la musculatura de la zona abdominal bueno, estos son algunos de los beneficios más importantes ya en la utilización de una cama elástica ya, bueno, tenemos también algo de la mano que es el entretenimiento que va de la mano de la salud y que para nuestros niños en las casas va a ser sumamente importante si ustedes tienen este material en sus hogares todos los días que salten un par de minutos nos va a ayudar en los beneficios que ya hemos mencionado anteriormente así que espero que esta cápsula les haya servido con el fin de ir interiorizándonos y aprendiendo un poco más día a día de lo que es el tema del desarrollo de nuestros niños ¿te cansaste? bueno amigos, esta fue la cápsula del día de hoy espero les haya servido recuerden, a lo mejor no todos tienen una cama elástica pero sí podemos utilizar una cama que se encuentre en buen estado si bien los niños saltan las camas pero a la vez no nos damos cuenta que están realizando un ejercicio que es muy beneficioso para nuestra salud ya nos recuerden visitar la página de la Corporación de Deportes www.guimbo.com.cl donde podrán encontrar mayor información respecto a las distintas disciplinas que nos encontramos impartiendo bueno y también visitar los demás canales digitales que son Facebook, Instagram y Twitter bueno recuerden en esta cuarentena quedémonos en casa y nos estamos viendo en una próxima ocasión chau 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 Gracias por ver el video.